Lo hemos comentado al comienzo del programa, acabamos de salir del primer fin de semana en el que el uso de la mascarilla no es obligatorio en espacios libres siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad y otras medidas de seguridad. En nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, las autoridades autonómicas instan a la ciudadanía, aunque no sea obligatorio, si recomiendan a que sigamos utilizando la mascarilla en los espacios exteriores, al aire libre. Y también comparten esta misma opinión desde el Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, que apelan a reforzar la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y reclaman a las autoridades sanitarias unas pautas que sean precisas y claras sobre el uso de la mascarilla en exteriores. Y para abordar este asunto, saludamos a esta hora de la mañana, al otro lado del hilo telefónico, a Juan Antonio Repeto, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué recomendaciones o cuál es la opinión del Colegio de Médicos con respecto al uso de la mascarilla por parte de los ciudadanos en exteriores, ya que desde este pasado sábado no es obligatorio? Bueno, pues la opinión del Colegio como tal y la opinión de la autoridad sanitaria lo acaba usted de especificar en esto un momentito antes, ¿no? Es decir, que una cosa es que no sean obligatorias y otra cosa es que no sean necesarias. Consideramos que sigue siendo necesario el uso de mascarilla en la mayoría de las situaciones. Vamos a ver, efectivamente, cuando haya una distancia entre las personas importantes, esté al aire libre, por ejemplo, paseando por la playa siempre que no haya mucha gente, pues a lo mejor no es necesario el usar mascarilla. Pero la inmensa mayoría de las situaciones sigue siendo necesario. Y lo que es muy importante, lo que no se puede transmitir es la idea, la sensación de que, muy bien, de que esto se ha acabado, de que hemos ganado al virus, de que el virus ha desaparecido y que ya no pasa nada y que hacer su vida normal. Porque realmente no es así. Esto es un poco el peligro que corremos, ¿no? Es la sensación de, bueno, una vez, ahora que empieza el calor y que, bueno, pues en espacios libres intentamos quitarnos la mascarilla por el hecho del sofoco que pueda crear, ¿no?, el llevarla puesta en la calle. Pero sí es cierto que en el momento que nos encontramos a alguien, nos cruzamos con otra persona, saludamos, son momentos críticos en los cuales es necesario ponerse la mascarilla. Efectivamente. Lo que es andar por la calle o pasear por un paseo público y tal, yo recomendaría fuertemente el ponerse la mascarilla. Porque, como usted dice, nos andamos cruzando con personas. Hay otros que están sentados a lo mejor en una terraza tomando una cerveza y tienen la mascarilla quitada porque no se puede tomar una cerveza con la mascarilla puesta, obviamente. Pero si tú pasas por un lado sin mascarilla le puede estar propagando un virus, ¿no? Entonces yo creo que precisamente caminar por la calle, a no ser que vaya solo por la calle, claro, pero eso es una cosa difícil, ¿no? Normalmente y sobre todo en esta época las calles están llenas, hay mucha gente paseando, circulando. Y debemos de protegernos nosotros y debemos de protegernos nosotros y debemos de protegernos a los demás utilizando mascarilla, está claro. Y porque además, aunque el ritmo de vacunación sea bueno, va bien, estamos recibiendo otras variantes del virus que, bueno, nos tienen que mantener en alerta. Pues sí, está el tema de variantes que puedan ser más o menos sensibles o más o menos infectivas, pero también efectivamente está el tema de que no estamos todos vacunados. Pero aparte de todo eso, es una cuestión de salud pública, ¿no? De higiene pública. Debemos de seguir manteniendo una actitud positiva con respecto al uso de medidas de protección. No podemos decir que eso se ha acabado, que tenemos una libertad absoluta para no ponérnosla. Y efectivamente hacer hincapié en que aunque no sean obligatorias, no quiere decir que no nos la pongamos. Hay absoluta necesidad de ponérsela. Aunque no sea obligatorio, hay absoluta necesidad por salud pública, por salud individual, por supuesto, también. En ese caso se llama la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, pero ustedes también instan a las autoridades a que puedan especificar ciertas pautas un poco más claras para ir condicionando o recomendando cuando hay que ponerse la mascarilla o no en esos espacios al aire libre. Sí, mire, se pueden elaborar pautas más claras o menos claras, pero las situaciones que se dan en nuestra vida diaria son muy variadas, muy diversas. Entonces, lo que hay que dejar claro a la población es una idea clara de que esto sigue ahí, que no se ha acabado la enfermedad y que tenemos que tener cuidado, que tenemos que seguir teniendo medidas de precaución, que no nos podemos reunir ahí a una cantidad importante de personas sin ninguna ventilación, en unos interiores, que no podemos dejar la mascarilla. Es decir, la idea yo creo que tiene que ser única y muy clara, esto no se ha acabado y tenemos que seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás. Y sobre todo para que esta medida de no cumplirla en condiciones o como deberíamos tener las precauciones que tendríamos que tener, pueden aumentar los casos de contagio. Claro, es lo que intentamos evitar, que se produzca un número mayor de contagios y sobre todo un número mayor de enfermos, porque no es lo mismo las personas que se contagien que las personas que enferman. No todos los contagiados, obviamente y afortunadamente, presentan la enfermedad. Ahora con la vacunación, pues muchos de los que se contagien no van a llegar a presentar una enfermedad o por lo menos una enfermedad importante, porque la vacuna se lo va a frenar, pero sí que puede contagiarse y sí que puede propagar el virus a otras personas que no estén inmunizadas. Eso es importante dejarlo claro, que el que estemos vacunados no quiere decir que no nos podamos contagiar ni podamos contagiar a otras personas, que ese mensaje nos tiene que quedar bastante claro. Claro, evidentemente, o sea, la vacuna lo que impide es que cuando tú recibes una cantidad importante de virus, te produzca una enfermedad grave, pero no puede de ninguna forma impedir que el virus llegue a ti. Y eso es lo que lo impide es la mascarilla. La mascarilla es la que hace de barrera para que el virus no de entre en su organismo. La vacuna lo que hace es que una vez que el virus ha entrado, pues no desarrolle una enfermedad, aunque si la desarrolla es una enfermedad muy breve, muy leve. Pues ahí los consejos por parte del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, que no es obligatoria la mascarilla desde este pasado sábado en espacios al aire libre, pero sí recomiendan utilizarla por la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, porque el virus continúa entre nosotros, no lo hemos vencido. Juan Antonio Repeto, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, muchas gracias por habernos atendido. Muy bien, gracias a vosotros. Y que pasen un feliz día. Gracias. Venga, gracias. Adiós. Bueno, pues ya saben, que sabemos que hace calor, que llega el buen tiempo, que en espacios libres nos alivia, ¿no? No tener que llevar la mascarilla, pero que hay que tener en cuenta cuando no cuidamos o cuando no podemos respetar las medidas de la distancia, de seguridad, pues es más que recomendable utilizar y ponernos la mascarilla. Nosotros continuamos, lo hemos visto hace tan solo unos minutos antes de la publicidad, esa inauguración de las terceras jornadas jacobeas que se celebran estos días en nuestra ciudad hasta el próximo 25 de julio, que es la festividad de Santiago, y que se inauguraba en este pasado viernes 25 de junio. Va a haber diferentes exposiciones, muchas de ellas ya se pueden visitar, además de charlas, coloquios y análisis sobre el camino de Santiago. Para hablarnos de todo esto, ya nos acompaña en nuestro plató Carlos Perdigones, que es el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez, Charis. Carlos, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, un mes entero, completo, de 25 de junio a 25 de julio, con actividades, charlas, ponencias, coloquios, exposiciones, que tienen lugar en diferentes espacios de nuestra ciudad, con motivo de estas terceras jornadas jacobeas. ¿Qué es lo que vamos a poder ver, disfrutar y aprender durante este mes? Pues, vamos a ver, se ha intentado hacer un mes de jornadas, bien sabes que anteriormente habían sido las anteriores 15 días, a excepción del pasado año, con el tema de la pandemia, que tuvimos que hacer unas micro jornadas, por así decirlo, unas mini jornadas a nivel virtual, no por ello menos importante, tanto por los que participaron en ella como por los temas tratados. Pero este año, con esto de ser, después de 11 años, año santo jacobeo, tercer año también nuestro, desde nuestra fundación, pues dijimos, mira, vamos a tirar la casa por las ventanas, a alcanzar por la antequera. Y ya desde el pasado año teníamos muchísimas de las personas que van a asistir este año aquí, y van a asistir el pasado año. Ante la imposibilidad por la pandemia, conseguimos el compromiso de que aplazaran el hecho de venir y participar a este año. Así ha sido, a excepción tan solo de una persona que por circunstancias de fecha, pues le era imposible. Entonces, pues como bien has dicho, inauguramos, además con una presencia que a la asociación nos llenó de bastante orgullo y de honor, el tener la representación del señor presidente de la Junta de Andalucía, al cual le invitamos igual que al señor vicepresidente, como también consejero de turismo, y bueno, nuestra sorpresa fue cuando recibimos el correo electrónico por parte de la delegada del gobierno de la Junta, en la cual a su propia vez delegaba en la consejera de Cultura y Patrimonio, nunca mejor la delegación, para que estuviera presente. Y además, bueno, luego, pues entre comillas, el compromiso que se ha adoptado de colaborar con nosotros, de interesarse por nosotros, por nuestras cosas, y colaborar fuertemente el año que viene. Lo hemos escuchado, y Mercedes Colombo lo ha dicho públicamente, ¿no? La participación propia de la Junta de Andalucía para las próximas jornadas el año que viene. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues este año nosotros siempre todo lo que organizamos, a Dios gracias, si traemos una persona a esta persona, nos enlaza con otra y esto es una cadena. Por la fin de cuentas, el camino es eso, ¿no? Una etapa y otra y otra y otra, hasta que llegas a Santiago o Filisterre. Pues esto es exactamente igual, ¿no? Hemos tenido a Goyo González aquí en Jerez dando la conferencia sobre las curiosidades del camino, algo que es espectacular, porque hasta las personas que la hemos hecho, yo he descubierto cosas que desconocía, desde luego. Él tiene muchos más caminos, ¿no? Suele hacerlo en bicicleta y demás. Pero la verdad que fue curiosísimo y además muy agradable el rato, ¿no? En una conferencia lusos, ¿no? A ellos les gusta que hablemos de charlas más que de conferencias, ¿no? Y además, como vienen documentadas, pues se te hace ameno viendo las imágenes relativas a lo que se va comentando. Esta semana toda entera ya va a estar tan solo lo que son las dos exposiciones que hay. Esta de Goyo González, el Camino de Santiago. Bueno, en la sala profundis de los clausos de Santo Domingo. Eso es. Y también en el Museo Arqueológico. Bueno, vamos a ver. Lo que son las exposiciones están tan solo en la sala profundis. De acuerdo. Las dos. La conferencia sí fue en el Museo Arqueológico. Perdón. La conferencia sí fue en el Museo Arqueológico. Sí, la conferencia fue en el Museo Arqueológico. Sí, en la sala Julián Cuadra. Pero las exposiciones, que además yo invito a que vayan por dos cuestiones. Una, porque la del Camino de Santiago en 360 grados, el Camino francés, es la curiosidad de ver cómo están conformadas las imágenes. Es agradable. Además, lo que llaman unas cartelas, en la cual le explica perfectamente qué es lo que están visualizando, con lo cual facilita un poco la comprensión de la propia fotografía. Y luego otra de 33 imágenes, entre ellas las premiadas, del primer certamen fotográfico Jerez de Ciudad Jacobea que convocamos el pasado año. Entonces ahí están todas las que fueron seleccionadas más las premiadas. Eso es lo que pueden ver en la sala profundis. ¿Qué es lo bueno que tiene la exposición esta que comentamos? Pues que van a ver infinidad de caminos, infinidad de detalles. Y además imágenes muy buenas, porque a Dios gracias, aquel certamen se contó, igual que hemos contado este año, con la inmensa colaboración de la agrupación fotográfica de San Dinizio. Y además con unos perfiles en las bases bastante estrictos, tal como nos exigía la Confederación Nacional de Fotógrafos, que es quien homologó ese certamen, conjuntamente con la Federación Andaluz de la Fotografía. Con lo cual, lo que se vea va a ser bueno y bonito. Y ya después a nivel de conferencia, pues bueno, pasamos esta semana y entramos en el gordo de las jornadas, que por aquellas cuestiones de fecha ha habido que agruparlo todo en una sola semana. Empezamos con la más reconocida periodista y escritora, Isabel Sancelatia. Que si bien iba a venir a presentar un libro, porque era el año pasado, pues va a presentar dos, porque el año pasado editó otro. O sea, va a presentar el libro de la peregrina y va a presentar el libro de las campanas de Santiago. Curiosidad. Primero y principal, yo que me he leído por lo pronto el de la peregrina y las campanas de Santiago, me queda por leer, conjuntamente con otros tres que tengo por leer. En los últimos libros que esta señora ha editado, la protagonista siempre es una mujer. Una curiosidad. Sí. Pero bueno, es poner a la mujer en valor. De hecho, ahora, estos días, está celebrando Chacobeo un huelimar relacionado con el camino de Santiago, o sea, la mujer en el camino de Santiago. O sea, que también nosotros eso lo queremos poner en valor, porque además lo tenemos recogido en el estatuto, en este tema. Entonces, además... Y que hay muchas mujeres haciendo el camino de Santiago. Bueno, bueno. Doy fe de ello. Bueno, mira, yo conocía a una señora... Hay muchas mujeres haciendo el camino de Santiago, y muchas mujeres solas haciendo el camino de Santiago. Sí, 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 te hablo de eso. Una experiencia impresionante. Hay una mujer sola que además la conoció Goyo, y salió la imagen, le digo Goyo, a esa persona la he... La conocí yo en el camino del 2009, que también tú, digo, sí, se llama Verena, es de Austria, vivo en Isluluk. Y todos los años se va al camino. Se va en bicicleta. Y eso puede tener ahora mismo 65 años. Tú le ves las piernas y son así. Son así. Que el camino es duro, ¿eh? Y con 25 kilos a la espalda, que no estamos hablando de bromas. Que es muy duro el camino. Y digo, o sea, cemento sal, la verdad que es. Entonces, como te decía, viene a presentar este libro. En ese día vamos a contar con la inmensa colaboración de la librería Luna Nueva, que va a ser quien va a aportar ambos libros para que ella, asistente, que lo desconociera, que estén interesados en adquirirlo y tener la firma de la escritora, pues pueden realizarlo en aquel mismo acto. Al día siguiente, ¿qué vamos a hablar? Don Francisco Singulu. Este señor es doctor en historia. Es el director del área de cultura jacobea de la sociedad del chacobeo, de la Junta de Galicia. Conferenciante donde los haya, ha recorrido medio mundo, dando conferencias. Y viene a hablar de algo que es tan importantísimo, porque si no el camino francés no existiría, que es el camino de Santiago y Europa. Es el primer camino de Europa. Es patrimonio de la Unesco. O sea, lo tiene todo. Entonces, este señor nos va a hablar desde la perspectiva esta. Luego, el día 7, para nuestra relación importantísima, tenemos a Francisco Barrio Nuevo. Arqueólogo del Museo Arqueológico de Jerez. Efectivamente, presentado por Eugenio Vega Jean. Se me olvidó decir que, por ejemplo, Isabel San Sebastián va a ser presentada por Arantia Cala, compañera prevista del diario de Jerez. El día 7, a don Francisco Singulu lo va a presentar el delgado del respeto de la Universidad de Cádiz, don Antonio Rafael. Y el día 7, a Francisco Barrio Nuevo lo va a presentar Eugenio Vega Jean. Y ahí, pues, se va a tocar el tema del Camino Ceretano, nuestro camino, o, mejor dicho, hasta Regia, dentro del Camino Ceretano. Que, además, hace poco, lo estábamos hablando antes, se colocó un hito allí, justo en el yacimiento de esta Regia, por donde pasa el Camino Ceretano. Pues sí. Para nosotros, aquel día, 8 de mayo, fue un inmenso honor el que, además, se involucrara no solamente la plataforma de hasta Regia, a la cual nos adherimos en aquel acto, sino, además, todos los habitantes de mesas de hasta que son los que sufragaron el coste de aquellos hitos. Entonces, como te digo, nos va a hablar de este tema, eso será allí en la Sala Julián Cuadra, lógicamente, en su casa, en el Museo Arqueológico. Las dos anteriores serán en la Sala Compañía. Sí. Y ya el día 8 y 9, pues ya es que vamos a hablar. Mi buen amigo, porque ya es amigo, desde el año 2019, me lo comentó el señor que me indicó cómo hacer el Camino de Santiago, en 1999, el bueno de Fernando Lalanda, documentalista, coleccionista, investigador, como poco pueda ver en España. Y me presentó a este señor, lo trajimos en 2019, y este año decía, claro, me tiene que llevar, me tiene que llevar, me tiene que llevar. son las que estén interesadas en el Camino, que es hablar del antes y el ahora del Camino de Santiago. Sí. Y veremos las inmensas diferencias que tiene, porque si la tiene, la ha tenido en 30 años, las que no habrá tenido en 100 años, como poco. Y después una muy importante, a nivel personal ya, que es el tema del día 9. Yo soy hermano de la Candelaria, lleva cerca de 50 años en dos ediciones diferenciadas en el tiempo, con un pequeño vacío, realizando las noches candelarias. Sí. Y mira qué casualidad que este año celebra la hermandad el décimo aniversario de su ida a la JMJ de Madrid. Sí. Con nuestro padre Jesús de la Misericordia. Entonces, mira qué casualidad que decíamos, nosotros fuimos a Madrid hace 10 años y ahora Madrid viene a Jerez para hablarnos de algo que le ilusionó tremendamente a Alberto Solana y que decía que era una deuda que él tenía desde que escribió el primer libro. Y era hablar de, digamos, noveladamente, de lo que pudo ser las conversaciones que Santiago pudo mantener con la Santísima Virgen María. Es un tema muy poco tocado. Él, aparte de investigaciones, porque hay detalles, ¿no? que están en la historia, incluso se cruzan con la leyenda. Más una pequeña novelación de lo que pudo haber sido. Tenemos el caso de la Virgen del Pilar, tenemos el caso del sueño de que se estaba muriendo la Virgen y que tenía que ir a Palestina, o el caso de la Virgen de Abarca en Musías. O sea, hay muchos detalles en este sentido y muchos más, ¿no? y ya rematamos con algo que puede ser muy bonito y muy interesante, tanto para los desconocedores como para los conocedores. Que es tener que una persona del Patrimonio Nacional, del Ministerio de Cultura, a doña Ana Laborde Marquese, ella ha sido la directora quien ha dirigido todos los trabajos de restauración del Pórtico de la Gloria. Y entonces, visualizar y oír los trabajos, sí, ya hablamos de tecnicismo y no tecnicismo, pero sí también visualizar la maravilla descubierta con esta inmensa restauración que ha llevado diez años, yo de verdad, creo que las conferencias son para el neófito, el desconocedor y para el que tanto pueda querer o haya sido peregrino, para cualquiera que es tan abierta. El saber no ocupa lugar y en este caso a las personas que vienen y los que se van a tratar en ellas tienen un amplio mundo de todo el interno jacobeo. Y Carlos, eso es una forma también de acercarse a lo que supone el camino del Santiago hacia lo que supone esa peregrinación hacia Compostela y sobre todo y sobre todo en este año y el año que viene que son años jacobeo. Sí, efectivamente, porque el Papa Francisco ha tenido bien de hacer una bula en favor de que ante la pandemia muchos peregrinos se quedaron a mitad de camino, otros no pudieron ir al camino, pues ampliar el año santo jacobeo al año 2022. Y ya te digo, y una cosa que ahí está muy importante, muy interesante, por tanto, ¿cuánto sacamos de la propia ciudad? Claro, ahí se va ahora, nos vamos hasta la zona rural. Sí. Porque también el camino de Santiago se traslada hasta la barca de la Florida. Efectivamente, sí, porque como ya nos dio en su momento Agustín García Lázaro, tenemos que en estos años dejar de hablar del camino de Santiago y hablar de los caminos de Santiago. Así ya tenemos tres en la provincia que hay infinidad de caminos romanos que pueden ser transitados perfectamente. Entonces, uno de ellos precisamente pasa por la barca, camino de Carmona. Entonces, en nuestro estatuto tenemos recogido el poner en valor a toda la campiña de Jerez en tanto cuanto Guadalcacín, Estella, Lomo Pardo, todos ellos sabemos históricamente que tienen una relación romana, de caminos romanos. Bueno, pues esos caminos o bien vienen para Jerez o bien salen desde Jerez y pasan por ahí, esos caminos ponerlos en valor y meterlos dentro de los planos del camino ceretano. Y la verdad que la barca se nos ha volcado. Desde que nos reunimos con el alcalde ya nos ha ofrecido todo su apoyo y colaboración y cuando le planteamos el hecho de que por qué vamos a sacar fuera en otro contexto, en otro tipo de actividad este tema. No, no, es tan importante la barca como lo es Jerez y por tanto tenemos que meterlo dentro de las jornadas. Y además se van a tocar temas que no se tocan aquí en Jerez, por ejemplo. Sí, porque hay exposiciones, hay juegos, hay conciertos, hay un ceneforum, es decir, que hay una serie de actividades complementarias que no tienen lugar aquí en esos días en Jerez, en el Jerez urbano, pero que sí se trasladan al Jerez rural. Efectivamente. Carlos, para la gente que animamos a que asistan o que estén interesados, ¿la entrada es gratuita? ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden asistir? En todas las conferencias, en todas las actividades, bueno, en las exposiciones, no hace falta decirlo, la entrada es completamente libre. Eso sí, se van a guardar todas las medidas relativas a lo que nos obliga la normativa COVID. Lo que sí estamos aconsejando es que se vayan tempranito porque desgraciadamente estamos creo que es en un 50, 60% de posibilidad de aforo. Entonces, porque lo he vivido en mis carnes, da mucho coraje que por llegar cinco minutos tarde te digan, mira, está el aforo completo. Entonces, yo invito a que aquellos que puedan estar interesados se vayan prontito. Me animamos a todo el mundo que se acerque al camino de Santiago a los que tenemos esa semilla ya sembrada en nuestro interior porque hemos tenido la oportunidad de hacer el camino animar a todas aquellas personas a que si lo han hecho a que asistan a estas jornadas porque van a rememorar y a recordar y aprender mucho más del camino de Santiago y a los que no lo han hecho que asistan también porque les sembrará también esa semillita para que en un futuro lo puedan realizar que nunca es tarde poder vivir esa experiencia con la que todo el mundo vive ese trayecto ese camino ese camino ese camino interior ese camino también religioso ese camino de aprendizaje y de convivencia porque el camino de Santiago engloba muchísimas cosas muchísimas hay para todo el mundo así que animamos a todos a que participen en estas jornadas hasta el próximo 25 de julio bueno y brevemente Carlos porque me quedo sin tiempo hay novedades ¿no? se va a arreglar o se va a participar en la mejora de la señalítica vamos a ver tres años poquito tiempo hay que incluso a la sombra o dice que vamos demasiado de carrera nada más lejos sabemos lo que es el camino y esto es un camino el asociativo ya tuvimos en el 2019 la suerte de contar con el apoyo del ayuntamiento mediante aquella declaración institucional sabemos que se han presentado proyectos a Europa precisamente para el adesentamiento del camino nuestro el pasado año conjuntamente con el resto de asociaciones del camino de Santiago se nos concedió la medalla castelado por parte de la Junta de Galicia y ahora hace 48 horas hemos recibido la noticia de que la asociación la única asociación que hay en América del Norte la asociación American Pilgrim son camino nos ha concedido una subvención para poder ayudar a la a lo que es la señalética señalética que en nuestro caso son hitos son postes y demás y que tienen un coste no demasiado cortito son elevados los costes hasta donde nos llegue lo que nos vayan a conceder sabemos que no han concedido la subvención no sabemos qué cuantía sería pero sí que lo que nos den pues lo invertiremos porque así se presenta el proyecto para la señalética del camino con lo cual esperamos que si Dios lo quiere muy pronto el mes que viene no vamos a desvelar nada antes podamos inaugurar el primero y si es posible el de la propia iglesia de Santiago y muchas cosas más que hay previstas para este mes de julio que lo dejamos ahí en la incógnita pero que les avisamos que van a ser cosas muy importantes acciones y actividades importantes que vienen de la mano de la asociación Jacobi ADG Charis Carlos muchas gracias gracias siempre a vosotros por haber venido y seguiremos hablando de cada una de las actividades que se haga por parte de la asociación y sobre todo animar a todo el mundo a que conozcan el camino de Santiago sobre todo eso gracias nos vamos brevemente a publicidad a la vuelta ya entramos en la recta final del programa con contenidos que tenemos para ustedes gracias y Gracias por ver el video.